El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, Pedro Luis Benítez Vélez, anunció el inicio de las acciones y los trabajos para la instalación en Michoacán de una planta de tratamiento de frutas a través de protones y neutrones, lo que permitirá mejorar la sanidad e inocuidad de los diversos productos, además de que mejorarán las condiciones del mercado, principalmente en el extranjero. Informó que se trata de un proyecto transversal y estratégico para el estado de Michoacán, por lo que exhortó a los productores a organizarse para que el acompañamiento del fideicomiso de riesgo compartido se trabaje en el proyecto cuya inversión es superior a los 120 millones de pesos que beneficiarán a los eslabones de por lo menos seis sistemas productos, de los cuales integran más de 50.000 productores en diversas zonas del estado de Michoacán. Benítez Vélez destacó que con la finalidad de cumplir con los estándares de inocuidad que establecen los mercados internacionales, instruyó a Firco para encabezar los trabajos para que se concrete la planta a través de un programa de alto impacto, en donde la Zagarpa destinaría incentivos por 30 millones de pesos, por lo que se requiere de la participación de los sistemas producto para que con la participación se concrete este proyecto que tendrá altos beneficios. Precisó que esas acciones concretas que impulsa el gobierno de la república que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto dentro del programa integral de apoyo para el rescate del estado, ya que se genera empleo y mejorará las condiciones de vida de la zona oriente, tierra caliente, ciénaga y las otras regiones del estado. Una vez que se logre establecer la planta se podrán enviar producto frutícola a los mercados estadounidenses, asiáticos y europeos con un incremento del valor de la producción de al menos 10 veces, lo que generará una fuente de impacto estatal y nacional. Por su parte, el gerente estatal de Firco, Martín Seca Moreno, dijo que resultarían beneficiados los productos como guayaba, fresa, aguacate, zarzamora, frambuesa, arándanos, toronja, limón y mango, los cuales podrán tener más vida en anaquel y con ello mejores precios de comercialización. Precio que se trabaja también con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la elaboración del proyecto de alta tecnología y la zona estratégica en donde se instalará la planta ya que no solo atenderá a los productores del estado de Michoacán, sino a estados vecinos como lo es Guanajuato. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.